Integral de 5x cuadrado menos 5x más 2 partido x cubo menos x cuadrado menos x más 1 ¿Qué? Se divide también No, el de abajo se queda igual, el que cambia es el de arriba Al dividir, el de arriba, el número 12, te queda más chico que el denominador siempre Al dividir, por eso También Más chico, que al dividir siempre te queda el de arriba más chico Entonces lo primero que hago es factorizar esto Por Ruffini Solo tengo que probar con los divisores de este Con el 1 Ya lo tengo Y fíjate que aquí Puedo seguir con el 1 Y luego, sí, pero lo tengo que resolver No puedo dejarlo así, tengo que seguir Es x más 1 por x menos 1 Entonces queda 1, 1 y menos 1 Entonces esto sería la integral de 5x cuadrado menos 5x más 2 partido x menos 1 al cuadrado por x más 1 Esto tiene una raíz doble ¿Qué se hace con la raíz doble? ¿Eso es la de A, B, C? Sí Esto se puede O se debe poder Factorizar con La raíz es doble Una raíz simple Y la doble Y la otra Y aquí arriba pongo A, B y C Entonces me queda que 5x cuadrado menos 5x más 2 Haciendo el mínimo con múltiplo que sería x menos 1 al cuadrado por x más 1 Aquí me faltaría un x menos 1 y un x más 1 Aquí solo me faltaría el x más 1 Y aquí me faltaría el x menos 1 al cuadrado Y ahora, los dos números que tengo que elegir Uno es 1, otro es menos 1 Y otro que me falta, elijo el más fácil Que es 0 Para 1 me queda 5 menos 5 es 0 2 Igual a Si x vale 1 Esto es 0 2B Y ya está 2B Por tanto, B vale 1 Si x es igual a menos 1 Me queda 5 Más 5 es 10 Más 2, 12 12 es igual a Si es menos 1 Esto es 0 Esto es 0 Igual a 4C Con lo cual, 6 es igual a 3 Y si x es 0 me queda 2 igual a Menos A Más B Más C Como ya se ve y C Me queda 2 igual a menos A Más 1 Más 3 Y de aquí me sale Que A vale 6 No, digo 2 Por tanto, esta integral Queda como A que es 2 Partido de x menos 1 Más B Que es 1 partido x menos 1 al cuadrado Más C Que es 3 partido De x más 1 De x más 1 Esta integral Es de tipo logaritmo neperiano Esta sería 2 logaritmo neperiano De x menos 1 Esta sería 3 logaritmo neperiano De x más 1 Y esta sería la integral De x menos 1 Elevado a menos 2 Que es x elevado a menos 1 Partido de menos 1 Así que me queda Menos 1 partido de x menos 1 No es para tanto Esto es ponerse Gracias Gracias Gracias